Noticias veintidós. Muy buenas tardes Bolivia, un placer saludar a toda la audiencia de Avia Yala a televisión. Bienvenidos a la segunda edición de noticias, estamos predispuestos para ofrecerles las informaciones que se generan en el territorio nacional. Empezamos de inmediato con el desarrollo de las informaciones. Queremos indicarles que precisamente en este momento la Asamblea Legislativa Plurinacional está rodeada por la Central Obrera Boliviana. Entendemos que desde tempranas horas se ha iniciado la marcha que había convocado Juan Carlos Huarachi, el ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, y luego de hacer su recorrido por las diferentes arterias de la ciudad, finalmente han ingresado al kilómetro cero, es decir, a la Plaza Murillo, donde en este momento los ejecutivos de la Central Obrera Boliviana están tomando la palabra. ¿Cuál es el objetivo de esta movilización? Precisamente exigir a la Asamblea Legislativa Plurinacional que apruebe los créditos internacionales que ha solicitado el órgano ejecutivo. Asimismo, han advertido que si los parlamentarios no viabilizan estos créditos, van a tomar físicamente la Asamblea, incluso la pasada jornada, el ejecutivo de esta organización había amenazado con el cierre de este importante órgano legislativo. Entonces, este es el panorama, hoy no se ha observado ningún cerco de efectivos policiales en la Plaza Murillo, al contrario, se han instalado, por ejemplo, algunos baños portátiles, basureros para recibir a la gente que se ha apostado precisamente en este sector. Me parece que tenemos imágenes en vivo desde la Plaza Murillo, ahí está precisamente las imágenes que tenemos, hay tanques de agua que, por ejemplo, los han instalado, esto, agua para consumo humano, es decir, para la gente que iba a arribar precisamente a ese sector del kilómetro cero, prácticamente esta mañana no hubo ningún cerco. Ustedes recordarán que cuando se anuncian movilizaciones sociales de algunos sectores, pues generalmente cierran los accesos a la Plaza Murillo. Sin embargo, el panorama es totalmente diferente, ustedes están viendo en este momento en pantalla, se han instalado algunos equipos para transmitir, por cierto, esta manifestación de la Central Obrera Boliviana, y que reiteramos ha convocado Juan Carlos Huarachi, quien, por cierto, es cuestionado por diferentes sectores sociales, recordarán los hechos que, por ejemplo, ha ocurrido la pasada jornada en la sede de la Central Obrera Boliviana. Este fue el panorama que se ha registrado precisamente esta mañana, reiteramos, ahí están tanques de agua para abastecer de este elemento vital a la gente que participa de esta manifestación. Se han instalado algunos basureros portátiles, como se puede observar en la Plaza Murillo, y prácticamente todas las vías estaban y están expeditas para que estas manifestaciones puedan ingresar al kilómetro cero, es decir, al centro político del país. Bueno, sin embargo, ¿cuáles son las repercusiones a propósito de esta marcha convocada por la Central Obrera Boliviana? La senadora del MAS, Elena Aguilar, afirma que la marcha de la COP y la amenaza de tomar la Asamblea Legislativa es un atentado a la democracia. Además, recuerda que el Senado no tiene créditos pendientes para aprobar y pide que los reclamos vayan dirigidos a Israel Waitari, presidente de la Cámara de Diputados. Bueno, saludar al pueblo boliviano, recordarle a la COP que la Asamblea Legislativa Plurinacional es el primer órgano de la democracia, ¿no? Acá estamos de distintos frentes políticos, acá estamos los que hemos sido elegidos por nuestras bases, de nuestros lugares, de nuestro departamento, de nuestra región, de nuestra organización social, ¿no? Atentar a la Asamblea Legislativa, pues, es atentar contra la democracia. Y respecto al pedido de la aprobación de créditos, quiero hacerles conocer que la semana pasada en la ciudad de Uyuni, en el Salar más propiamente, hemos venido aprobando como Cámara de Senadores con la Comisión de Planificación 223 millones de dólares para que se ejecute nuestro proyecto carretero anhelado por más de 25 años, Uyuni Hito 60. Entonces, ¿dónde estamos trabando nosotros? Esa es la pregunta, ¿no? Si la anterior semana hemos aprobado seguramente esta semana en el Pleno, vamos a aprobar este importante crédito, el único prácticamente, para el departamento de Potosí. Entonces, lo que ellos están buscando son falsos argumentos para poder desestabilizar lo que es la Asamblea Legislativa y, sobre todo, no hacer quedar mal seguramente a nuestro presidente de la Cámara de Senadores, el hermano Andrónico Rodríguez. Nosotros en ningún momento hemos venido poniendo obstáculos para los créditos correspondientes. El jefe de bancada de Comunidad Ciudadana, Enrique Urquidi, manifestó su malestar con las amenazas de Juan Carlos Guarachi de tomar físicamente la Asamblea Legislativa y lamentó que hasta la policía haya desaparecido de la Plaza Murillo. A ver, ustedes que están cotidianamente cubriendo Plaza Murillo, saben y conocen que cuando viene una marcha contraria al gobierno, te cierran la Plaza Murillo, ponen a la UTOB y a las fuerzas de la Policía Nacional para resguardar y no permitir que nadie ingrese, eso ya sabemos y conocemos. Pero cuando se trata de marchas y de movilizaciones afines al gobierno, promovidas por el gobierno, aquí ustedes ven, la Plaza Murillo está pero abierta, unidades móviles del canal estatal, baños portátiles a una cuadra, es decir, el gobierno les tiende la cama, les pone alfombra roja para venir y no para reivindicar un derecho, están viniendo a querer tomar la Asamblea Legislativa, están viniendo a querer cerrar la Asamblea Legislativa Público Nacional, pero ahí está el gobierno con su doble discurso, hablan de democracia, hablan de defender la democracia, hablan de que son un gobierno democrático y las movilizaciones que vienen a atentar contra la Asamblea, a atentar contra la democracia, tienen piedra libre, cheque en blanco y tienen alfombra roja para hacer lo que les dé la gana. No, y además el señor Guarachi cree que a carajas nos va a venir aquí a amedrentar o nos va a venir a decir lo que tenemos que hacer, que vaya a carajear en su casa o que vaya a carajear donde él crea conveniente, aquí nos va a venir a respetar, porque le gusta o no le gusta al señor Guarachi, nosotros estamos aquí representando al pueblo, somos asambleístas nacionales y lo que vamos a hacer prevalecer fundamentalmente más allá de las personas es la institucionalidad de la Asamblea, por lo tanto los carajazos están de más y si quiere carajear que vaya a carajear a su casa, pero aquí nos va a venir a respetar. Hay más repercusiones sobre esta movilización de la Central Obrera Boliviana. El senador de Creemos, Julio Romaña, dijo darle poca importancia a las amenazas de la Central Obrera Boliviana y dijo que se trata de pataleos de ahogado, además recordó que en la Cámara Alta no se ha dejado de trabajar y sesionar. Bueno, primero hay que hacer notar de que le restamos muy poca importancia a una postura que de la Central Obrera que es afín al gobierno. Nosotros como Cámara de Senadores hemos estado sesionando de manera permanente, hemos estado haciendo el tratamiento de todos los proyectos de ley que han llegado y seguramente los que están en comisión estamos a la espera de los informes. Nosotros no hemos dejado de trabajar, inclusive hemos sido iniciados con procesos por seguir trabajando en un receso de que no tenían ni pies ni cabeza. Pero le resto importancia porque con seguridad los diferentes órganos tenemos, estamos bien constituidos, tenemos competencia y nos tenemos que limitar a eso. Y como le vuelvo a decir, en el Senado hemos estado trabajando de manera normal y el día de mañana vamos a tener sesión seguramente, en los próximos minutos irá a salir la convocatoria, iremos a tratar todos los proyectos de ley que han llegado a presidencia y obviamente los que tienen informe de comisión. Las organizaciones sociales también se han pronunciado a propósito de esta movilización de la COV. La ejecutiva de la Organización Única de Mujeres Domitila Barrios de Chungara de La Paz, Marta Asuntura, afirmó que la marcha convocada por la COV es únicamente de funcionarios públicos. Además, criticó a Juan Carlos Borachi por anteponer sus intereses políticos. Él indica, ¿no? Dice, yo voy a tomar la asamblea. Su tuición es, yo pregunto como mujer, ¿es obligación del señor Huarachi que él tome la asamblea? Él tiene la obligación si el salario les alcanza a los obreros, ¿está alcanzando o no? Tanto está subido la canasta familiar, el triple ha subido, hermanos. Y todo, todo Bolivia en general, nos debemos dar de cuenta, está subido todo y nosotros no podemos tapar el sol con un dedo, hermanos. Y esta marcha, yo hoy estaba, ¿no?, visitando a obras públicas y todos los funcionarios salieron a la marcha. ¿Y de qué ganan? ¿De lo que van a marchar? Hermanas, hermanos de Bolivia, déámonos de cuenta, es que nos están manipulando este gobierno, si no puede, si no tiene ese plan de trabajo, que lo deje y se vaya. Porque el préstamo que hizo, no hay ejecución, ni una obra, si ha ido a hacer sus inauguraciones de obra poniendo piedra, sembrando piedra a cada departamento, a cada provincia. Eso nosotros como ejecutiva observamos y nos sentimos muy indignados, hermanos, hermanas. ¿Cuándo la COP se ha puesto para que defienda al gobierno? ¿Cuándo la COP se ha puesto para que él esté defendiendo, pidiendo préstamos? ¿Para qué quiere el préstamo como la COP? Por otra parte, el dirigente de la Dirección Nacional del MAS y PSP, Froilán Fulguera, señaló que la marcha que realiza la Central Obrera Boliviana es por defender sus bolsillos y no por los derechos de los trabajadores. Y por eso también hay voces que de una u otra manera quieren tomar intentos de la COP o del Parlamento, ¿no? Eso se escuchaba en las épocas de las dictaduras, ¿no? En las épocas de gobiernos nefastos. Pero hoy en día que vivimos en democracia, hay que saber respetar lo que es el poder ejecutivo, legislativo, pero principalmente la labor que cada uno cumple. Hoy en día, en el Parlamento mismo, están como perros y gatos, no se entiende. Entonces, hay cuestión de llamar la atención. Yo como exdirigente, dijera, están tomando el camino equivocado. Nosotros en las épocas, cuando estaba Bánzer, García Mesa, Pérez, Azbún, imagínense, realmente los mineros hacíamos retroceder, pero para que no se privaticen nuestras empresas, para que haya mejor salud y educación en este caso, ¿no? Para que un gobierno no lo entregue a las transnacionales, ¿no? Pero hoy en día yo veo que más es el populismo, más es quizás una majadería, de querer cotando, ocupando quizás para cubrir algunos puestos de trabajo, o tapar algunos actos de corrupción, porque realmente ahí aprendemos muchas cosas. Hoy en día no estamos así. Yo con mayor respeto digo, mi COP como COP donde he sido dirigente, respeto. Hoy en día los dirigentes son transitorios y en un momento dado tendrán que rendir cuentas a sus bases, porque ellos están como dirigentes. No están mucho apoyados por las bases, porque hoy en día, si la movilización va a salir, acuérdese, van a ser más funcionarios públicos de los diferentes ministerios, porque así nos llamaron, nos dijeron, nos están obligando, por nuestro trabajo tenemos que cuidar, y mucha gente seguramente va a salir, y bueno, va a estar repleto seguramente esta marcha del día 10 de septiembre. Y las organizaciones sociales de Cochabamba anuncian que no permitirán la toma de la Asamblea Legislativa Plurinacional tras el anuncio del máximo dirigente de la Central Obrera Boliviana, Juan Carlos Guarachi, piden más bien una convocatoria a Congreso de esta organización sindical. La Central Obrera Boliviana, liderada por Juan Carlos Guarachi, convocó a una marcha de sus afiliados para este martes en la Ciudad de La Paz. Luego del intento de toma que protagonizó un sector del Pacto de Unidad, el dirigente de la COP advirtió con la toma física del Parlamento y el cierre de este órgano del Estado. Respondiendo a esta amenaza, organizaciones sociales de Cochabamba anuncian que no permitirán que se realice la misma. Por eso también es la orden de esta marcha que supuestamente en la defensa de la democracia, pero es para tomar la Asamblea y hacer querer aprobar a la fuerza los créditos. Entonces, compañeros de la prensa, eso nosotros desde acá queremos manifestar. Estamos, por supuesto ya, este gobierno nos ha llevado a la peor crisis económica y eso tampoco nosotros no vamos a aguantar. Hemos sido muy claros y pacíficos. Ustedes saben perfectamente, las movilizaciones se tienen que hacer hace mucho tiempo, pero también el gobierno planificaba contra nosotros, satanizarnos con el tema de combustible. El dirigente de la coordinadora de las seis federaciones del Trópico de Cochabamba, Vicente Choque, pidió a la convocatoria un nuevo congreso de la Central Obrera Boliviana para tener una nueva directiva. Señalan que Guarachi ya no los representa. Nunca lo ha permitido. Nunca simplemente han hecho reunión. Una reunión lo han ratificado supuestamente sus amigos y se ha seguido manteniendo. ¿Qué nos molesta de la Central Obrera Boliviana? Que el Ejecutivo en este momento, este tal Guarachi prorrogado, no defiende los intereses de nuestro país. ¿Cómo estamos en este momento? No dice nada, simplemente defiende el gobierno. Esa es la rabia de todos y de todas. El Movimiento al Socialismo de Cochabamba ratifica que este 17 de septiembre se realizará la marcha en defensa del instrumento político desde Caracollo hasta la sede de gobierno. Esperan que el gobierno nacional pueda atender su pliego petitorio. Efectivamente, vamos a iniciar el 17 de septiembre desde Caracollo a la ciudad de La Paz con 10 puntos fundamentales. Entre el pliego petitorio está político, económico y social. Eso es lo que hay que entender. Una lucha para todos nuestros hermanos bolivianos y bolivianas. Hay que recordar algo. Para nosotros va a ser histórica porque es una lucha más, es una raya más para el tigre porque necesitamos recuperar nuestro país, necesitamos recuperar la economía. Si Lucho Arce no escucha y no entiende, lastimosamente nosotros tenemos que entender a la fuerza y esta marcha va a ser más para socializar y dar el ultimátum al gobierno nacional. Esperemos que no lleguemos a esto. Lo hemos dicho desde un principio. La marcha es pacífica, no va a haber provocaciones, hay un pliego petitorio, esperemos que se pueda atender en su momento. Tienen hasta el 16 de septiembre. Caso contrario, vamos a iniciar no más nuestra marcha pacífica, una vez más lo vamos a reiterar. A partir de que culmine esta marcha vamos a ver qué acciones asumimos a nivel nacional. 3 horas 18 minutos, momento de una pausa en esta edición de noticias. 13 horas 21 minutos. Gracias por continuar en nuestra sintonía en esta edición de noticias de Avialala Televisión. Continuamos con más informaciones. Hablemos sobre el referéndum planteado por el presidente Luis Arce. Ante el fallido intento de la realización del referéndum el mismo día de las elecciones judiciales, el presidente Luis Arce reactivó el trámite de la consulta y al fin remitió las preguntas reformuladas al Tribunal Supremo Electoral para su análisis técnico. La carta fue enviada el 6 de septiembre al presidente del Tribunal Supremo Electoral Oscar Jacenteonfeld, pero recién se conoció este martes. En ella, el mandatario solicita se realice la respectiva evaluación técnica de las preguntas, debiendo emitirse el informe a la resolución de aprobación correspondiente en cumplimiento a lo establecido en el artículo 18 de la ley del régimen electoral, en caso de ser necesario, pueda incluir recomendaciones alternativas a las preguntas. Y las preguntas enviadas al Tribunal Supremo Electoral son las mismas que el 26 de agosto enviado al Tribunal Constitucional Plurinacional para el control constitucional. El 29 de agosto, a través de la Declaración Constitucional 029, quebrado 2024, el Tribunal Constitucional Plurinacional resolvió declarar la improcedencia, la consulta sobre las preguntas planteadas por el presidente Luis Arce, debiendo devolverse antecedentes a los fines de cumplimiento. De acuerdo con la resolución constitucional, para solicitar el control de constitucionalidad de la pregunta de referendo, se debe contar con la evaluación técnica emitida por el Tribunal Electoral competente situación que no ocurre en el presente caso, señalaba precisamente esta determinación. Es decir, Arce debió agotar el trámite ante el Tribunal Supremo Electoral antes de solicitar al Tribunal Constitucional Plurinacional el control de constitucional de las preguntas del Tribunal Supremo Electoral había advertido el incumplimiento del procedimiento. Esa es la última información que se tiene, de modo que el presidente Luis Arce ha remitido las tres preguntas que anteriormente había enviado al Tribunal Constitucional Plurinacional, ahora ha enviado al Tribunal Supremo Electoral para su análisis técnico. A propósito de este tema y repercusiones, el diputado del MAS Freddy López manifestó que seguir insistiendo en un probable referéndum no tiene sentido y será un gasto inútil. Aconsejó al Tribunal Supremo Electoral rechazar las preguntas presentadas en los últimos días por el presidente Luis Arce. Bueno, seguir insistiendo un pedido un capricho desde la parte ejecutiva incluso sabiendo de que es inconstitucional no tiene sentido ojalá en este tema el Tribunal Electoral y los autoprorrogados hagan cumplir y el mismo presidente Lucho obedezca pues a sus autoprorrogados porque es mismo indicado de que esto es inconstitucional. Sin embargo, imagínense, seguir insistiendo seguir querer gastar 100 millones de bolivianos no tiene sentido que en este momento el país está económicamente muy delicado y creo que acá tiene que mandar caprichos aclarar las razones y no caprichos yo creo que en este tema no tiene sentido seguir insistiendo yo veo de que se está equivocándose nuevamente el presidente se están equivocándose algunos ministros ojalá en este tema el Tribunal Electoral y los autoprorrogados por lo menos se hagan obedecer en esta situación y van a cumplir en el tema de lo que es la parte constitucional. El jefe de bancada de Comunidad Ciudadana Enrique Urquina indicó que el referéndum planteado por el presidente Luis Arce no es la solución para la crisis económica que enfrenta el país. Está claro que el presidente Arce no tiene una agenda para salir de la crisis no tiene un norte ha perdido la brújula y el reflejo más genuino de eso es el volver a pretender intentar un referéndum que nadie cree un referéndum que perdió toda credibilidad un referéndum en el que todos los bolivianos sabemos y estamos conscientes de que no va a solucionar absolutamente nada y que más bien lo único que está buscando Arce con eso es pretender zanjar su pugna interna con el sector revista y con el sector radical. Por lo tanto volver a intentar en un referéndum en el que nadie cree y que no es solución absolutamente para nada es tener absolutamente otro tipo de prioridades y el no saber manejar una agenda que supere la crisis y que responda a lo que realmente los bolivianos estamos esperando. Asimismo el diputado del MAS Gustavo Vega manifestó que el referéndum planteado por el gobierno está descartado para este año pero será el Tribunal Supremo Electoral quien diga la última palabra para saber si es viable o no para el año siguiente. Bueno yo creo que este tema de preguntas por lo menos para este año está descartado bueno para el próximo año habrá que ver pero sin embargo no se olviden también que el próximo año tenemos lo que es realmente elección general entonces yo creo que seguramente va a ver el órgano electoral nacional si es viable o no al final cuentas el que tiene en última palabra son ellos porque al final de cuentas ellos lo que van a organizar pero por lo menos yo creo que este año tenemos que abocarnos exclusivamente únicamente a elecciones judiciales que ya tiene obviamente el día de la fecha que es el 1 de diciembre bueno hay más bien lo llamamos al pueblo de que realmente vayamos a elegir y esta vez no nos equivocamos con nuestros altos representantes del órgano judicial en este próximo gestión ¿no es cierto? y bueno creo que los candidatos los postulantes que por cierto ya están en fase de presentación con personas o trayectoria política o trayectoria profesional mejor dicho de estas abogadas y abogados bueno y seguramente en septiembre ya va a ser digamos presentación de propuestas bueno y ahí es donde realmente el pueblo de la institución Miguel Rejas lamentó que el ministro de justicia desahuci el proceso de preselección y designación del fiscal general del estado y denunció que el ejecutivo busca que fracase sin embargo la asamblea cumplirá con su objetivo de designar a una nueva autoridad nosotros queremos indicar que este señor está acostumbrado a querer sabotear a querer obstaculizar y a buscar cualquier manera de antimaña para poder poner trabas a lo que realmente hoy por hoy la asamblea legislativa como atribución lleva adelante el proceso de elección al fiscal general y en ese sentido al menos nosotros vamos a indicar y que el pueblo boliviano esté también a la expectativa por el hecho de que nosotros no queremos que nos pongan o nos impongan un fiscal general a dedo o sobre todo que nos impongan a decreto en ese sentido al menos nosotros hemos dicho y creemos de que vamos a agotar todas las instancias para que se pueda elegir en la asamblea legislativa mire nosotros siempre hemos tenido en cuenta de que inclusive teniendo el ejemplo de la preselección al órgano judicial casi en los últimos días han sido las presentaciones de los postulantes y creemos que se puede dar de la misma manera en los últimos días la presentación de los precandidatos o los postulantes al fiscal general y en ese sentido nosotros al menos llamamos al pueblo boliviano que se puedan presentar porque esto es también la democracia que se pueda ejercer en la asamblea legislativa pero también a través de los postulantes que puedan ejercer ese cargo 3 horas 30 minutos permítanos una pausa comercial en esta edición de noticias 3 horas 32 minutos hay más informaciones para ustedes en la segunda edición de noticias de Avia Yala Televisión a partir de este martes 10 hasta el viernes 13 de septiembre entra en vigencia el horario continuo en la jornada laboral en los departamentos de Beni Pando y Santa Cruz afectados por la humareda provocado por los incendios forestales que se registran ya sea en el país como también en el exterior bueno muchas gracias queridos amigos de la prensa por intermedio de ustedes queremos comunicar a la población pero especialmente a los departamentos de Santa Cruz Pando y Beni que desde el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social a través de la Dirección General de Trabajo Higiene y Seguridad Ocupacional estamos emitiendo un instructivo con el fin de establecer jornada laboral en horario continuo para los tres departamentos repito Santa Cruz Beni y Pando este horario continuo será efectivo desde el día de hoy martes 10 de septiembre hasta el día viernes 13 de septiembre para dicha situación tanto las empresas públicas como las empresas privadas y todo el sector público tendrán pues que coordinar junto con los trabajadores y establecer en las puertas de su instalación este instructivo que dispone del horario continuo con el fin de que la población tome cuenta de esta situación si señor conforme a las reuniones que tengamos con el Ministerio de Salud especialmente vamos a tomar la decisión si es que acaso se puede ampliar a otros departamentos pero por el momento los departamentos que tienen un nivel crítico de contaminación son Beni Pando y Santa Cruz debido a los altos niveles de contaminación del aire en las diferentes regiones las direcciones departamentales están determinando suspender las clases en modalidad presencial y optar por la modalidad a distancia o virtuales en ese marco la dirección departamental de educación de Cochabamba ha dispuesto clases a distancia desde este miércoles hasta el viernes en el 70% de las unidades educativas esto debido a la contaminación atmosférica y la mala calidad del aire el director departamental de educación Edgar Beizaga informó que las clases en Cochabamba serán virtuales a partir de este miércoles hasta el viernes la medida fue asumida luego de que la yacta viviera el día más contaminado y con peor calidad de aire registrado producto de la humareda de los incendios forestales en el oriente estamos tomando la determinación de que a partir del día de mañana miércoles se pueda cambiar la modalidad de atención en aquellos distritos donde el smog está bastante fuerte o vale decir el aire no está puro para que puedan atender a los estudiantes de forma virtual o de forma distancia es en ese sentido entonces hoy saldrá instructivo respectivo Beizaga aclaró que no todos los centros educativos acatarán la medida pues en algunos distritos según el titular de educación del departamento no se han visto tan afectados por el humo tenemos la información de varios distritos donde por ejemplo el trópico está la misma situación como tenemos aquí en la ciudad y todo este sector del eje metropolitano donde realmente el aire está contaminado entonces aquí se tomarán las clases de forma virtual por otra parte el colegio médico anuncia su preocupación por el incremento de enfermedades esto debido al alto índice de contaminación del aire en el país están exigiendo a las autoridades que puedan tomar acciones inmediatas para sofocar los incendios forestales que está generando esta situación en varias regiones del país son aproximadamente 90 días de incendios en nuestra Amazonía y en nuestra en tres departamentos 90 días hoy el incendio ha consumido aproximadamente 4 mil hectáreas de terreno tanto el 40% de estos terrenos incendiados son boscosos y el 60% son pastizales ha creado esta gran humareda que no solo está en los lugares donde se ha producido el incendio sino que hoy abarca a muchos departamentos y uno de ellos es La Paz Cochabamba Santa Cruz las provincias Iberalta Guayalamarín esto está llegando inclusive hasta el sur de la República Argentina Buenos Aires donde pronostican una lluvia negra a través de las partículas que están flotando en el aire por lo tanto nosotros no podemos quedar indiferentes a este sufrimiento de la población boliviana por esta alteración del medio ambiente nos preocupa profundamente que después de 90 días de haber comenzado los incendios en nuestro país recién el gobierno haya declarado emergencias no desastre nacional desastre nacional cuando ya hay una emergencia sanitaria que deberíamos tener muy en cuenta para evitar hoy las enfermedades de esta humareda y las secuelas que puedan venir al día del mañana la señora ministra hablaba esta mañana de que han enviado brigadas médicas a los diferentes lugares de incendios la pregunta que tenemos nosotros es en qué condiciones han ido las brigadas médicas si bien podemos utilizar en las ciudades menos contaminadas los barbijos cocientes pero en las ciudades o lugares donde la contaminación es elevada obviamente el barbijo no sirve sino habría que dotarles de respiradores y lentes lugares que tienen altos niveles de partículas en el aire como ha sido Santa Cruz Guayara Merín Liberalta todos aquellos bueno preocupante esta situación la densa humareda está afectando ya la salud de la población boliviana particularmente en los lugares donde se registra la contaminación del aire por ejemplo estamos hablando de Santa Cruz en varios de sus municipios como también acá en la ciudad de La Paz ustedes han escuchado al médico pues está aumentando los casos de aquellas personas que ya presentan ciertos problemas de salud por ejemplo uno de los problemas que se ha identificado en este momento es la conjuntivitis ardor en los ojos y están recomendando a la población pues colocarse las lágrimas artificiales consumir bastante agua es importante estar bien hidratados también retomar el uso de los barbijos sobre todo aquellas poblaciones vulnerables estamos hablando de niños personas que tienen enfermedades de base y también por supuesto los adultos mayores son algunas recomendaciones que se da desde las autoridades de salud desde los médicos y por supuesto la contaminación por ejemplo en la ciudad de La Paz en este momento está en 190 este dato significa que el aire es muy malo entonces a tomar las previsiones necesarias ahí estamos observando por ejemplo los datos que se está actualizando constantemente el índice de contaminación atmosférica en la ciudad de La Paz reiteramos en este momento alcanza a 190 es decir es muy malo de modo que hay que tomar las previsiones necesarias entendemos que por ejemplo en otras áreas están surgiendo algunos otros problemas de salud por ejemplo problemas pulmonares entre otros como zinitis sinusitis laringitis son los problemas de salud que han aumentado en estos últimos días han dado a conocer precisamente los médicos de la sociedad boliviana de psiquiatría y otras instituciones seguimos con más informaciones la gobernación de Pando emitió este lunes el decreto departamental 09 quebrado 2024 donde se señala la declaratoria de alerta roja sanitaria por contaminación ambiental ocasionada por los incendios forestales y chaqueos a la población en general evitar las actividades al aire libre como son las cívicas culturales deportivas y de recreo evitar exposición a focos de incendio uso de barbijo en exposición al aire libre principalmente a personas con enfermedades respiratorias o crónicas uso de gafas protectoras hidratación con al menos dos litros de agua al día grupos vulnerables deben permanecer en sus hogares dos precautelar la salud de los estudiantes a nivel inicial primario y secundario con la implementación de medidas según recomendaciones de la dirección departamental de salud y el área de salud tres activar los planes de contingencia a nivel de todos los establecimientos de salud y redes de servicio cuatro solicitar al GAT Pando la elaboración del decreto departamental de declaratoria de alerta roja al nivel departamental por afectaciones antropogénicas cinco solicitar la reunión de activación inmediata del COE departamental para toma de decisiones a diferentes niveles por tanto el director técnico del CEDES Pando en sus atribuciones conferidas por el decreto supremo veinticinco dos treinta y tres resuelve artículo primero emitir al nivel departamental la alerta sanitaria roja por contaminación de monóxido y dióxido de carbono humareda como producto de incendios forestales y chaqueo para que los gobiernos autónomos municipales tomen las acciones inmediatas pertinentes según la ley seiscientos dos de gestión de riego reglamento sanitario internacional del dos mil cinco y el decreto supremo número cuarenta y cuatro cero cuanto debiendo fortalecerse todo el sistema de salud artículo segundo queda sin efecto cualquier resolución contraria a la presente resolución administrativa artículo tercero el servicio departamental de salud mediante la unidad de epidemiología será el responsable de dar seguimiento y cumplimiento de la presente resolución para cumplir para cumplir con su finalidad bueno de modo que Pando se encuentra en la máxima alerta esto por la contaminación ambiental seguimos con más informaciones el aeropuerto Viruiro ha retomado sus operaciones a partir de horas diez de la mañana de este martes las operaciones aéreas efectivamente no hemos podido hacer operaciones en el aeropuerto de Viru hasta las diez de la mañana se han cancelado los vuelos por temas de seguridad y a partir de las diez de la mañana hemos podido liberar ya los vuelos porque efectivamente los vientos que se han producido en el oriente boliviano es que han podido despejar un poco la humareda y por eso es que hemos autorizado el inicio de operaciones tenemos en estos momentos tres aeropuertos que están con una densa humareda en el de Comijan el Pando el de Zucenavaque en el Beni y Guayaramerín también ha amanecido con bastante humareda las operaciones están normales en estos momentos excepto estos tres últimos que he mencionado y esperemos que cambie favorablemente y así no retrasar más puntos tenemos que el gobierno nacional está gestionando ayuda internacional para sufocar los incendios en el país en ese marco durante esta jornada llegaron cuatro expertos de Chile a Bolivia para analizar las mejores estrategias y combatir contra los incendios además anuncia la llegada de equipamientos para los bomberos afirmó el cónsul de Chile Raúl Rivera la presencia de los profesionales de esta institución gubernamental de Chile que se encarga de la lucha contra los incendios forestales muestra el compromiso del gobierno de Chile con este gran para enfrentar este gran complejo problema que son los incendios forestales que se están produciendo en este momento aquí en diferentes departamentos de Bolivia el incendio forestal es una situación que cada día vamos a ver con más frecuencia por las circunstancias del cambio climático y es importante que no solo se hagan esfuerzos dentro a nivel nacional sino que también va a ser fundamental y aquí lo estamos demostrando en la cooperación internacional y por eso queremos valorar este trabajo conjunto que ya se inicia Bolivia tanto con Chile como con otros países que están colaborando porque realmente el desafío de los incendios forestales cada día va a ser mayor y cada día vamos a tener que enfrentarlo más concentrado con la cooperación internacional así que bueno aquí van a estar a disposición estos profesionales de la CONAP expertos que van a trabajar en conjunto con las entidades bolivianas buscando trazar una estrategia para en el menor tiempo posible ver cuáles los mejores mecanismos el mejor uso de recursos para ver y controlar estos incendios forestales que ahora se están viviendo en diferentes departamentos de Bolivia a eso sumar que prontamente va a llegar una donación que realiza el gobierno de Chile en términos de equipamiento y en términos de raciones de alimentos para brigadistas para tratar de bueno de ir en ayuda de este gran trabajo que realizan y se están realizando los diferentes brigadistas y también el ministro de defensa Edmundo Novillo manifestó que los expertos chilenos se desplazarán al municipio de Concepción y esperan que la densa humareda no dificulte las operaciones previstas hemos tenido que su presencia de ellos en Concepción en el municipio donde existen la mayor cantidad de incendios va a ser fundamental ellos van a hacer el trabajo de evaluación van a hacer el trabajo también de planificación y a la vez también nos van a hacer sugerencias para realizar una intervención mucho más efectiva al tema de los incendios les damos la bienvenida a nuestro país muchas gracias a nombre del pueblo boliviano por esta ayuda por este apoyo y ya el consul de Chile nos ha anticipado que también viene ayuda de equipamiento para trabajar con equipamiento para bomberos forestales y también ayuda para todos los bomberos que están trabajando a nombre del pueblo boliviano muy agradecido consul por ese anuncio manifestarles a todos ustedes que así van sumándose cada uno de los países que hemos tenido desde hace unos días atrás reuniones permanentes y constantes con los amigos de la cooperación internacional y también los países amigos vecinos estos incendios que estamos viviendo es una como lo ha manifestado en realidad son los resultados de la crisis climática que estamos viviendo a nivel planetario en nuestro el gobierno nacional envió un nuevo contingente de bomberos para extremar el combate contra incendios en Santa Cruz además ya instruyó la contratación de aviones cisternas para sofocar el fuego que afecta al oriente del país el presidente Luis Arce Catacora envió este martes un grupo de 70 bomberos desde Cochabamba para apoyar en el combate de los incendios forestales en Santa Cruz y ratificó la instrucción de contratar aviones cisterna nosotros sencillamente estamos convencidos de que no hay otra manera de combatirlo lo decía nuestro ministro hemos instruido ya la contratación de aviones que puedan llevar agua y poder descargar al trabajo efectivo que van a hacer frente a frente a nuestros efectivos policiales allá estamos seguros que con todo esto una vez más vamos a poder sobrellevar este nuevo desafío y vamos en la medida de nuestras posibilidades y con todo lo que estamos haciendo de cooperación internacional poder resolver este problema dijo que las fuerzas armadas y bomberos de la policía cumplen un papel fundamental pero hoy también se requiere la cooperación internacional que va a enviar ayuda para responder al fuego que quema nuestros recursos flora y fauna que genera un efecto negativo necesitamos la cooperación y la solidaridad de países pero también el manejo y la administración mancomunada coordinada entre todos nuestros países para poder enfrentar esto que estamos aquí empezando con Chabamba con este aporte de los 70 efectivos de bomberos que se van a colaborar en el trabajo en el departamento de Santa Cruz bomberos de las diferentes regiones del país ya llegaron hasta Santa Cruz para fortalecer este trabajo contra los incendios forestales en Santa Cruz que permita mitigar esos incendios vale la pena también decir que ya se han instalado 60 bomberos brasileños en la comunidad de Concepción esta es una disposición que tiene el ministro de gobierno para precisamente trasladar contingente humano desde distintas áreas del país y puedan fortalecer este combate del incendio que está generando no solamente la pérdida de vidas y bienes sino también sobre todo sobre contaminación como podemos ver esta humareda ha generado no solamente perjuicios en el área agrícola sino inclusive en los vuelos comerciales que se han visto suspendidos porque la visibilidad se encuentra reducida en este momento tenemos ya el arribo de personal de Brasil estamos esperando el que venga de Venezuela y de Chile ya se han coordinado sus acciones desde luego que también vamos a tener soporte de la Comunidad Europea que ha permitido que utilicemos precisamente para monitorear los focos de fuego el satélite que tiene esa comunidad con lo cual tenemos en línea y en tiempo real esta información la pregunta era cuántas personas ya están transportadas hay por lo menos 3 mil bomberos forestales la policía boliviana está aportando hasta este momento con 300 hombres y mujeres y desde luego también las fuerzas armadas a través del ministerio de defensa se ha trasladado hasta las áreas de conflicto hemos traído ya habituales en las siguientes horas el gobierno boliviano va a permitir que aeronaves que son yo diría preparadas para este efecto puedan combatir desde el aire estos incendios ya el ministerio de la presidencia a través de este decreto que ha colocado en emergencia nacional a todo nuestro país está gestionando precisamente la contratación de estas aeronaves seguimos con más informaciones activistas llegaron hasta la oficina de la ABT intentando participar de la reunión agropecuaria con el fin de brindar propuestas y acciones contra los incendios sin embargo fueron retirados de este lugar por funcionarios y militares que estaban en la ABT ante ello el director de esta institución los invitó a participar de una reunión para este miércoles a las 8.30 de la mañana con nuestro territorio la chiquitanía se está quemando y hasta ahora no hacen nada todo es un código no hay que apagar incendio eso por eso es un informe para emergencias nacionales para estar salvando la vida de los bolivianos no por estar empujando a los bolivianos que vienen a salvar la vida de los demás incluida la suya vamos por favor nos echamos acá de un lugar nosotros como ciudadanos venimos a protestar y a decir realmente que somos cómplices de estos incendios todos todos desde el nivel de la de nacional desde el gobierno hasta al último que está ahí a evitar a a a hablar muchas cosas respecto a lo que está pasando en la chiquitanía yo por todos los medios de comunicación por todos y lo ando vociferando desde el año pasado lo vengo invitando a los ambientalistas y ahorita públicamente le hago una invitación a todos a todas las plataformas que conforman y que son parte de la ambientalista al ABT 830 los espero mañana vengan con propuestas vengan con soluciones y nosotros vamos a escucharlos vamos a atenderlos porque lo vengo diciendo hace rato no vengan a gritarnos porque de gritar no solucionamos lo que está pasando en la chiquitanía todos tienen sus razones todos tenemos unas explicaciones que dar así como ustedes también les pedimos que se sumen entonces mañana el ministerio público prioriza la investigación de 117 casos de incendios forestales Santa Cruz es el departamento con mayor incidencia el ministerio público ayer ha emitido un instructivo para dar celeridad a los 117 procesos que se tienen aperturado a nivel nacional en relación a los delitos de incendio nosotros a través de este instructivo dirigido a cada uno de los fiscales departamentales del país se ha solicitado que se le dé la mayor celeridad y la mayor prioridad en el procesamiento de estas investigaciones al presente tenemos 5 personas aprendidas y todas ellas en el departamento de Santa Cruz lastimosamente estos 117 casos iniciados por incendios en todo el país en el departamento de Santa Cruz tenemos 74 procesos en el Benic 13 procesos en Tarija 10 procesos bueno prácticamente en cada uno de los departamentos se han dado estos hechos de los incendios antes de concluir la edición informativa queremos señalar que hoy se celebra el día del panificador cuáles son las actividades que están realizando en puertas de la iglesia San Francisco se encuentra nuestra compañera Bárbara Palle que nos va a brindar detalles de estas actividades Bárbara gracias William es así nosotros estamos precisamente en puertas de la iglesia San Francisco porque es una jornada importante el día del panificador y por supuesto diferentes actividades se están llevando adelante en la sede de gobierno esta es la fila este es el panorama que se vive a esta hora y por supuesto ya en esta oportunidad la panificadora la paseñita conjuntamente con Ciudad Humana están realizando una actividad para poder compartir este delicioso pancito con todas las personas que se den cita acá en Plaza San Francisco en estos momentos ya se está llevando adelante una misa y por supuesto posterior a ello van a salir para poder repartir y compartir este delicioso pancito conmemorando también en este día tan importante para las y los panificadores y por supuesto también se esperan la participación de los diferentes sectores de la población quienes también van a compartir este delicioso agasajo también fuera de micrófonos nos comentaban que ya el presidente de Ciudad Humana César Duweiler también ha compartido con los panificadores y por supuesto se han realizado estas masitas para poder compartir con la población y por supuesto los mismos están esperando para poder recibir este delicioso pan y compartir con toda la familia este es el panorama que se vive acá en el Centro Paseño Centro Paseño relativamente calmado como ustedes podrán observar sin embargo ya poco a poco una marcha se está acercando una marcha pero acá también tenemos a Don Juan quien es el dueño de la panificadora La Paseñita como está bienvenido por favor a Villayala una jornada importante para todos los panificadores ah no hoy estamos nos encontramos hoy día nuestro día que es el día de los panaderos y estamos muy agradecidos por esa bendición que hoy nos vamos a dar aquí en la misa hoy vamos a tener un encuentro que todos los panaderos todos hoy día es nuestro día a nivel nacional que nos llevamos estamos agradecidos por hoy se va a bendecir el pan vencido que se va a regalar lo que hemos realizado con la Fundación Ciudad Humana ¿Cuántos pancitos se han elaborado? se han elaborado casi 15 mil pancitos se han elaborado esta es una parte que se va a regalar aquí y la otra parte es que se va a ir en caravana que autista que en el auta casi otra parte que se va a ir regalando por toda la sectora que nosotros vamos a seguir se va a ir aparteando a las personas que están el pan bendecido eso es lo que estamos en realizar bien ¿y cómo se encuentra la empresa panificadores el tema de la harina el tema de la producción ¿cómo están evaluados? ah no, bien nosotros yo soy panadero independiente que es un entorno yo no, mucho de la de subvención de harina no, no, no perteneció un poco yo trabajo con harina argentina una jornada importante para valorar también el trabajo el trabajo de los panaderos fue una labor muy grande para nosotros mira ese es harto mira a los otros que entran en la noche a veces otros temen el día trabajan es un poco difícil ese es el trabajo de ser panadero pero bien gracias al pan también nosotros tenemos todo así francamente estoy bien agradecido que el santo que hoy estoy pasando preste gracias a ese santito también todos nos obtenemos somos casi nosotros somos panaderos de casi toda la familia la familia gracias al pan también ya estamos teniendo mis hijos profesionales gracias al pan por eso nosotros tanto divoto San Nicolás de Tolentino muy bien van a compartir también con toda la ciudadana sí vamos a compartir con los ciudadanos tenemos un evento que está en el centro aquí en el gigante de Santa Isabel es un gigante en cartelera muy grande que vamos a tener muy bien muchas gracias ahí está también parte de la celebración que van a vivir también el sector panificador en esta jornada tan importante para a todo este sector retornamos a este estudio muchas gracias hoy también la fiesta de San Nicolás el día del panadero así es que nuestras felicitaciones a todos los panaderos del país de esta manera nosotros llegamos al final de esta edición de noticias queremos agradecerle su atención muchas gracias buenas tardes